Benito Juárez, y es que lamentablemente un ciclista sufrió un accidente, ¿sabe cómo? Cayó en un bache que estaba prácticamente camuflajeado por la lluvia, no se podía observar, cayó y sufrió un accidente. Y Marcela Cuevas nos tiene el reporte. Adelante Marcela, buenas tardes. Eric, buenas tardes, qué gusto saludarte. Bien lo mencionas, a nosotros nos tocó movilizarnos hacia el municipio de Guadalupe, precisamente sobre la avenida Benito Juárez y la avenida Enredadera, muy cerca de una preparatoria Álvaro Obregón, para que la gente ahí se ubique mejor. Nosotros recibimos el reporte de ese encharcamiento por las lluvias que se han registrado en toda el área metropolitana en estos días, y fuimos, acudimos hacia ese punto, nos dimos cuenta cómo prácticamente estaba el agua muy encima de estos automóviles. Pero no nada más fue eso, Eric, porque al momento de llegar nos percatamos que no era la única problemática, y es que varios automovilistas, incluyendo este ciclista que mencionabas, que es el señor Juan Martínez, pues caen a este megabache, que bien lo mencionabas, está camuflajeado con todo este encharcamiento, esta agua que se está estancando en ese punto de la avenida Benito Juárez, y que no logramos observar a ciencia cierta en dónde es que se encuentra con exactitud este megabache. Pero lo que sí pudimos observar es cómo más de ocho vehículos cayeron en esos 15, 20 minutos que estuvimos ahí dando el reporte esta mañana, Eric, y también nos tocó observar cómo el señor Juan Martínez, pues él iba hacia su trabajo, él iba pues en su bicicleta, lamentablemente, pues este bache no está señalizado. Ahí en ese punto se están haciendo varios trabajos de drenaje pluvial, precisamente para en un futuro, dada estas lluvias, pues no se haga todo este encharcamiento. Encharcamiento, sí, hay un carril delimitado, hay unas zanjas que están señalizadas, pero este megabache que está por los carriles derechos de la avenida Benito Juárez no están señalizados. Y es ahí que cae el señor Juan Martínez en su bicicleta. Pues lamentablemente nos tocó ver esa situación muy desafortunada y que casi es arrollado también por un camión de personal. Ustedes lo están observando en pantalla, cómo este señor pasa por este lugar, arriesgándose a este tipo de situaciones por todo este encharcamiento que hay en el punto. Pero bueno, él mencionaba que tiene que salir a trabajar, aunque las condiciones estén así. Su medio de transporte es la bicicleta y desafortunadamente le tocó caer en ese bache, así como otros automovilistas que también quedaron con severos daños. Sus automóviles, los neumáticos que quedaron prácticamente ponchados, Eric. Pero entrevistamos a este señor Juan Martínez, nos acercamos con él para preguntarle si no contaba ahí o presentaba algunas lesiones en su cuerpo. Y esto fue lo que nos mencionó, si te parece, vamos a escucharlo. Sí, pues, es un paso de rodilla, pero todo es normal, tenemos que seguir jalando, tenemos que ir a jalar, pues no hay más. ¿Qué le dicen a las autoridades que sale encharcamiento y no hay ninguna señalización? No, pues con la autoridad, pues allá están ellos bien felices en la cama durmiendo y uno tiene que ir a jalar temprano, aunque esté uno más viejo, pero como que ya tiene que jalar. No, pues los calcetines son los que se mojaron y parte la ropa, pero normal ya no se mojó todo. ¿Usted está bien? ¿No trae ninguna lesión? No, no, yo sé que no, realmente no me pasó nada. ¿Casi lo atropella también el camión del personal? Sí, pero me vio y ya dijo, no, pues, se cayó. Hay que tener precaución con ese poche y que le pongan algo ahí, algún palo, un poste o algo que esté sellado, porque así no puede estar ahí. Aquí pasamos todos los días y, precisamente, me tocó perder hoy. Nunca lo hago, siempre lo hago por este aquel lado, pero como está lleno de agua, es lo mismo, normal. Y allá también está peor, miren. Ahí escuchábamos, Eric, lo que nos mencionaba, pues, esta persona, este adulto mayor que sale a trabajar en su bicicleta, desafortunadamente cae en este bache y también hace el llamado a las autoridades, pues, para que le den solución. Y es que es gravísimo, Marcela, lo que observamos en estas imágenes. Pudo haber terminado en una tragedia, afortunadamente el chofer de este transporte personal se percató de que don Juan Martínez se estaba cayendo. ¿Usted cree que se haya percatado desde la altura que trae el chofer, el operador, verdad? Y vio a don Juan Martínez, sí, sí, yo creo que sí, sí, sí la vio. Sí, porque más adelante ahí vemos cómo se detiene para auxiliarlo, pero es gravísimo porque esta inundación, y nos comentaba aquí Bolitalik, es ya de siempre, cada vez que llueve. Es lo que decía don Juan Martínez, un señor, me imagino, de unos 60 años en adelante. Esa caída se tiene como quiera que ir a checar. La muñeca, la mano, la rodilla, la pierna. ¿Por qué? Porque ahorita, pues, a lo mejor no sale por la adrenalina que trae el susto. Sí, no siente el dolor. Pero, este, mañana pasado, ya verás, el detalle de precaución, lo que decía don Juan Martínez, no. Es un llamado urgente, Cristina Díaz Salazar. Te conozco, somos amigas. Esa bronca, Cristi, ahí en la avenida Carretera Reynosa, a la altura de la Colonia Tres Caminos, tiene toda una vida. Precaución, todos tenemos que tener precaución al transitar, pero también la autoridad tiene que arreglar esto, o poner un agente de tránsito o algo, un señalamiento, porque ahorita la libró don Juan Martínez, ¿ok? Sí. Pero en una de esas, que hay otra persona, o el camión, o un carro, no sé, y se puede convertir en tragedia. Y, por supuesto, Lix, seguramente en este punto se requiere, de manera urgente, un drenaje pluvial ante afectaciones, porque se inunda, de cierta manera se esconden los baches y se ve que está bastante profundo, porque la caída fue fuerte. Porque fíjate, si el señor ha caído en la profundidad, sale bien fregado de ahí, ¿ok? Con sus extremidades inferiores. Y si ha ido el camión y no lo ve, lo atropella y lo mata. Entonces, por favor, alcaldesa, por favor, esta bronca tiene que solucionarse cuanto antes. Aparte que el automovilista tenga cuidado, pero este señor de aquí debe irse a una iglesia a dar gracias a Dios, porque la libró perfectamente, la libró. Una segunda oportunidad, básicamente. Una segunda oportunidad. Caray, caray. Vamos a estar atentos, Marcela, a la reacción por parte de las autoridades. Gracias por este reporte y continuamos con más.